de quien si nos vamos a reír es de la siguiente pifia con tan solo ver la imagen es más, hasta nos podríamos despedir con esa imagen y usted mismo entendería ríese de lo que quiera lo malo es que los que nos escuchan en radio no pueden ver la imagen pero pon la imagen mi querido Isaac porque no es Chespirito dicen que tú y yo estamos locos no, tampoco no son los caquitos, tampoco tampoco Jim Carrey y el otro que el otro de Jim Carrey ya sé los del perro no lo voy a decir pero bueno, es Santos González Yescas alcalde de San Luis Río Colorado y Armando Ayala que diablos están haciendo aquí en Mexicali o sea como porque están en Mexicali se le está incendiando el rancho de Santos González Yescas en San Luis Río Colorado y Armando Ayala no ha pisado en cenada como en dos semanas creo y pues dicen cuando me fui estaba bien así tiene que seguir funcionando todo la gente de Ensenada está alegre está alegre porque además les doy lo que quieren la gente de Ensenada viene enojada y la verdad es que no tenían nada que hacer acá y acá estaban contentos quitados de la vida de la pena perdón y lo que lo que sí es que por ejemplo pues no vino la alcaldesa de Rosarito ni de Tijuana ni de Tecate ni de Tecate no tienen por qué venir entiendo que se les extiende la invitación como mera cortesía pero no tienes que descuidar y además es lunes y no nos vayan a salir que ellos salen de trabajar a las seis de la tarde porque no son burócratas pero es el pleno lunes habrá que ver cuántos días del año Armando Ayala está en Ensenada sí habrá que interesante pedir su agenda o algo así porque o sea si no está con la alianza patriótica de la 4D está en una de gira artística por acá va a Ciudad de México cómo goza la administración cómo se ha paseado Armando Ayala cómo lo han gozado el turismo gubernamental básicamente el turismo de Santos González y es casi de Armando Ayala y contentos eso a ver pon la foto sonrientes contentos como si nada pasara como si sus ciudades estuvieran bien y miren si Norma Bustamante fuera al informe Armando Ayala la criticaríamos igual si Montserrat Caballero fuera al informe de quién te gusta de este de Marcelo Ebrado otra vez la criticaríamos igual no tiene nada que hacer cuando fueron por el voto no dijeron ah por cierto cuando sea me hagan una invitación un alcalde o alcaldesa de otro municipio no voy a estar en la ciudad les aseguro que la gente no votaría les aviso y si está lejos no importa porque además la gasolina que utilizaron la movilización de escoltas sus comidas sus cenas e incluso porque Armando ya le ha sido muy cínico en ese tipo de cosas de seguro se quedó aquí a dormir todo eso va con carvalerario pagamos todos no es un tema directamente profesional no 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 es nada más de pasearse te contamos las hazañas destacadas por su famosa infamia esta es la pifia del día